Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Programa especial de Hablemos Claro. Estamos aquí hablando de lo que se viene en cuanto a las elecciones nacionales. Está mi compañero del noticiero, de Canal 7 Noticias, acompañándome, Mariano Bernardi. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Nico? Bien, ¿de aquí andamos? Hemos salido un poco del estudio para hablar con el Ministro de Economía y además, candidato a Presidente de la Nación, Sergio Massa. Sergio, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo marcha la campaña a esta altura de la situación? A poco del debate, a quizás un poco más de las elecciones de octubre. Bueno, la campaña, digamos, es como que viene una continuidad desde las primarias, ¿no? De alguna manera lo que se viene dando en todo caso es que va quedando más claro respecto de qué país imagina cada candidato, las ideas, las propuestas y sobre todas las cosas, el perfil de cada candidato. Pero después, con mucho trabajo, mucha intensidad, el rol además de estar a cargo de las áreas de gobierno, de alguna manera te duplica el trabajo. Pero bueno, es parte de la tarea. Bueno, como Ministro de Economía, estuviste ayer en Vaca Muerta, con un importante anuncio para el sector petrolero. Sí, para nosotros el complejo Vaca Muerta, así lo llamamos en la economía, ha sido el principal tractor de la economía este año. La caída que tuvo Argentina por la cosecha, por la sequía, 25 mil millones de dólares menos de exportaciones, con el impacto que eso tiene en la inflación, en las reservas. Entonces, en parte fue compensada el nivel de actividad por la fuerza y la atracción que tuvo Vaca Muerta a lo largo de este último semestre. En los últimos días vimos un signo de que, digamos, el triunfo de Milley ponía en duda las inversiones porque la dolarización cambiaría la ecuación en términos de valor de perforaciones, valor de importación de equipos, destruiría la mitad de los empleos de Vaca Muerta. Y entonces vimos una retracción. Y a partir de ahí es que tomamos la decisión de poner en marcha ayer una medida que permita acelerar el proceso de inversión, dándole un incentivo a todas las empresas, no solo de Vaca Muerta, sino del complejo petróleo y gas en la Argentina. Porque entendemos además que ha sido un acelerador de empleo muy importante porque todos miran acá en la región, obviamente, el impacto del gas, de las empresas de servicio, de los camiones, del comercio en los pueblos. Ustedes tienen que pensar que hay pymes de toda la Argentina, Córdoba, Santa Fe, Gran Buenos Aires, que viven de Vaca Muerta, que están produciendo piezas para lo que es servicio. Nos ha generado una enorme tracción con la finalización del gasoducto, multiplicando la capacidad de evacuación del gas. Ahora estamos el viernes adjudicando el gasoducto del norte que va a permitir que el gas de los neuquinos se venda en Salta, en Tucumán, en Córdoba. Y estamos además, el lunes, licitando los caños del gasoducto Néstor Kirchner II. ¿Por qué? Porque lo que tienen que saber los neuquinos es que son los dueños de la segunda pampa húmeda, que nos van a permitir que Argentina deje de caer todo el tiempo en restricciones cuando tenemos sequía, cuando tenemos problemas de liquidación, porque está naciendo la segunda pampa húmeda de la Argentina, que además no tiene injerencias climáticas. Por eso también es importante, valorando la capacitación de los trabajadores, haber eliminado el impuesto a las ganancias. Porque en definitiva lo que le decimos al trabajador es seguir trabajando, seguir acumulando horas, seguir acumulando, digamos, trabajo que el Estado no te va a robar con impuestos parte de tu trabajo. Y eso es muy importante y es desde este mes, desde octubre. Y además, Sergio, la idea es que haya dólares disponibles. Bueno, es que en realidad la solución, sí, digamos, más que dólares lo que hay es en la oferta de contado con liquidación un desincentivo a los que les gusta especular, ¿no? A los que les gusta, antes de la elección, empezar a armar posiciones para jugar, para timbear frente a gente que labura todo el día. El comerciante de acá, en Neuquén, que estamos ahora peleándole la comisión que le cobra Mercado Libre. Ese comerciante no está pensando en el CCL, la posición final, el laburante que vive en un campamento, no está pensando en eso. Entonces, hay ahí 60, 100, 200 vivos que especulan sobre el laburo de la gente. Y a eso tenemos que caerles con firmeza, porque si no la gente termina sintiendo frustración. ¿Qué otros planes hay para Vaca Muerta, para la provincia de Neuquén, en caso de ser electo presidente en los próximos cuatro años? En Neuquén, las cuatro cosas más importantes que pasaron estos días, la primera es, la reconocimos, después de muchos años de pelea, la deuda de ANSES con la caja. Y eso le va a dar tranquilidad a los jubilados neuquinos. A ese docente que hoy está trabajando, tenía la preocupación de que si lo iban a compensar, a armonizar, tiene que estar tranquilo. Lo segundo, también importante, definimos trabajar juntos en sociedad para defender la propiedad del recurso, el tema de las represas entre Neuquén y el gobierno nacional. Yo sé que están tranquilos los neuquinos con ese tema, porque saben que el 11 de diciembre y soy presidente, Rolo y yo, vamos a estar resolviendo juntos el tema de las represas. El otro tema importante es que al oleoducto que inauguramos ayer, se le agrega el segundo oleoducto de YPF. Vamos a exportar petróleo no solamente vía Chile al Pacífico, sino que además vamos a exportar petróleo al Atlántico vía San Antonio Oeste. Porque además, Estudio Negro ya hizo las audiencias ambientales, ya tiene la aprobación de la licencia social y vamos con el segundo oleoducto de YPF. Eso es muy importante porque si nosotros, gas y petróleo, abastecemos fuerte el mercado interno y exportamos mucho, el año que viene vamos a estar cambiando la ecuación respecto del 2022 en 10 mil millones de dólares. Hagan la cuenta, piensen, la sequía nos costó 20. La mitad de lo que nos cambió, de lo que nos costó la sequía y que destruyó, nos provocó inflación, pérdida de posibilidad de acceder al mercado de dólares libremente, la mitad va a ser solo gas y petróleo. ¿Eso independientemente del gobierno que entre? Bueno, yo ahí tengo una visión que es que, digamos, la idea de dolarización le va a aplicar costo en dólares a todas las compañías. Entonces, digamos, la otra situación, la otra oferta, la otra competencia electoral la veo más difícil que entre a la segunda vuelta, ¿no? Pero lo que digo es, me parece que lo que hay que saber, más allá de la discusión con las mamás y los papás neuquinos, respecto de que yo no quiero un país en el que haya libre portación de armas, como plantea este candidato, ni creo que sea bueno que se vendan los órganos, ni creo que esta idea de, digamos, resignar la soberanía de Malvinas sea una solución para Malvinas, pero más allá de esas cosas que me separan o de su mirada respecto del Papa, lo más grave para Vaca Muerta es que, digamos, lo que va a terminar es impactando en la caída de los niveles de inversión y de producción. Hay un tema que se metió fuerte en la campaña y también en el voto de la agenda, que es el tema de la inseguridad. ¿Cuáles son sus propuestas en materia de inseguridad o de seguridad? Yo recuerdo el tema del Tigre, fue pionero con el tema de las cámaras de seguridad, por ejemplo. ¿Apuntas a ese lado, a otro lado? No fueron solo cámaras. Las cámaras en realidad fueron lo más visible para el ciudadano de un sistema. El otro día vi que Gaido fue a visitar el Centro de Monitoreo de Tigre. Nosotros lo que hicimos fue una suma. Tomamos el territorio, definimos cuál era el mapa de delito, el mapa de calor, definimos cámaras, definimos un sistema de patrullaje de los móviles, lo controlamos satelitalmente. Porque si yo tengo el móvil nuevo, pero al patrullero lo tengo durmiendo en la estación de servicio, es como si no lo tuviera. Definimos un sistema de alerta y botón de pánico en el celular de cada ciudadano. Definimos un sistema de cámaras que transmitía desde arriba de los colectivos. O sea, y además descentralizamos la justicia en el territorio. Porque si la policía detiene y la justicia libera el esfuerzo cae en saco roto, la justicia en el territorio. Y eso nos permitió bajar 92% el delito. Ese mismo esquema, ciudad por ciudad de la Argentina. Sergio, yo quería volver un poco para atrás recién. ¿Estás pensando, ubicando por lo menos en el discurso, una segunda vuelta con Milley? No, no, no. ¿Qué ves ahora? No, no, yo cuando veo la reacción de estos días de los neuquinos y me encuentro con que conseguimos que desde comunidad, desde el MPN, desde el PJ, desde los sindicatos, desde los movimientos sociales haya una confluencia apostando a un gobierno de unidad nacional y apostando a la idea de que podemos abrazar a todos, me entusiasmo con que podemos resolver esto en la primera vuelta. Pero tengo que plantear los escenarios probables para que la gente entienda cuáles son las posibilidades que enfrentamos. Y hace entender qué falló o qué faltó en la primera vuelta, que no debería faltar ahora para meterse en la segunda vuelta, en las PASO, perdón, para que no debería faltar ahora. En la PASO yo no fui candidato prácticamente, yo estuve concentrado en la pelea con el fondo. ¿Faltó campaña quizás entonces? Sí, recorrida, esto, el poder contar. Yo pasé más horas en Washington que en Buenos Aires, pasé más tiempo en Zoom con los cataríes tratando de conseguir, digamos, avanzar en el puente que hicimos para que el fondo no nos forzara una devaluación del 100% que en poder charlar con la gente. Tuve que cerrar el acuerdo con CAF en el medio, con el Banco de Desarrollo Latinoamericano. En la PASO yo tenía la responsabilidad de resolver ese tema, en ese tema crucial. Que además, ayer veía la televisión de Buenos Aires y veía que el que estafó a los argentinos con el impuesto a las ganancias, porque les dijo, en mi gobierno nadie va a pagar y pagan el doble. Y con la deuda. Porque recordemos que la deuda que tenemos con el FMI, el tío jugador, la tomó. Yo pongo el ejemplo del tío jugador de la familia, viste, que toma una hipoteca y deja a toda la familia complicada. Bueno, el tío jugador de la familia la tomó para pagarle a los prestamistas con los que estaban timbiando la tasa alta y el tipo de cambio fijo. BlackRock, Templeton. La deuda argentina no está en rutas, no está en el tren de Vaca Muerta, no está en la autopista Vaca Muerta. ¿Sabés dónde está? En Templeton, en BlackRock, en Ashmore, en fondos de inversión que se llevaron la plata de la Argentina y Macri fue al FMI para pedirle la plata al fondo para pagarle a esos fondos. Y esas cosas dan bronca y, digamos, ahora habla como si fuera un paracaidista sueco, me causa gracia. Ahora ese escenario, el año que viene, seguirá, el fondo seguirá entre nosotros. Con una realidad distinta que es que hoy Langás, minería y el campo sin sequía le van a dar una fortaleza a la Argentina para sentarse en la mesa y decir, no me vas a andar poniendo la soga al cuello cada tres meses. A mí no me van a poner la soga al cuello cada tres meses si yo tengo que el trabajo argentino me permite ganar mercados y tener fortaleza en el Banco Central. Sí, no, yo aprovechando eso que usted decía, el fondo me esforzó de alguna manera, me caía en el 100. No, impuso, el fondo impuso la devaluación. Está en las Prior Actions. Hay una parte del documento con el fondo que se llama Prior Actions, que es acciones prioritarias que pide el FMI para poder desembolsarle la plata a la Argentina. Y ahí está escrito. Con lo cual, no es que me lo soñé, me lo contaron, me lo dijeron, me lo escribieron. Ahora, ¿falta el otro 80? Como alguien dijo por ahí, digamos, pedían el 100, pero fuimos al 20, ¿falta un 80? No, primero se olvidan de que antes pedían Kroll, que es de evaluación mensual. Kroll positivo, decían. Y entonces es una espiral. Vos tenés inflación de 5, Kroll de 6. Al mes siguiente la inflación es de 6, Kroll de 7. Es absolutamente inflacionario tal como está concebido el programa con el fondo. Macri no solo firmó una hipoteca, firmó una hipoteca en condiciones leoninas que hay que volver a discutir. Con firmeza y en defensa de nuestro interés. Porque perjudica a nuestros laburantes. ¿Va a haber continuidad de la actual gestión? ¿Qué tan kirchnerista va a ser su gobierno, su presidencia? Ustedes me preguntaban cuando llegué la diferencia con la campaña del 2015. Nosotros somos una coalición. Yo tengo un enorme respeto por todos los sectores que integran la coalición. Una diferencia central es, yo no voy a lotear el gobierno de manera transversal. Si vos sos responsable del mate, frente a la gente y frente a mí sos responsable del mate. Si el mate está rico, te lo voy a reconocer. Si el mate está malo, te voy a señalar frente a la gente y frente a tus compañeros. Eso para todos los sectores. Y además, vamos a un gobierno mucho más amplio. Yo quiero que el MPN, Comunidad, quiero que los empresarios de Neuquén, que los productores sean parte del gobierno, de la toma de decisiones, que los trabajadores. Los trabajadores no tienen que ser solamente los que van a reclamar cuando algo falta. Tienen que ser parte. Tenemos que animarnos a abrir, a salir de esa lógica que los gobiernos integran con los amiguitos. Hay que convocar a todos los sectores de la sociedad. Habla de convocar al resto de los partidos, a quien se quiera sumar. ¿Cómo sería esa convocatoria? Mira, todos durante mucho tiempo me cuestionaron que yo tenía relaciones con todos los sectores. Y ahora te diría una de las principales críticas que me hacían. Hoy es mi principal valor. Puedo hablar con todos. Esto de que Massa está con uno, Massa está con otro, era su principal crítica. Claro, Massa estaba siempre en su mismo lugar, el Frente Renovador, y tenía la posibilidad de hablar con todos. Esa posibilidad de hablar con todos me permite que los acuerdos que necesita la Argentina para salir adelante, por ejemplo, en la ley de LNG, yo los pueda llevar adelante. Ahora, Sergio, electoralmente, ¿en qué está pensando? ¿Gente que no fue a votar, que vaya a votar? ¿O que cambie su voto? Creo que tengo que convencer al que fue, al que no fue, al que no me votó, al que me votó, volver a convencerlo. Me parece que esas especulaciones son más fantasía de los analistas, que en realidad la gente la hace más livianita, más llana. Claro, pero usted se ve ahí, digamos, con cierta posibilidad de alguien que votó otra opción, que parece bastante contrapuesta a la suya. La mayoría de los que votaron a Horacio saben que Horacio es mucho más parecido a mí que lo que expresa la otra candidata. Ayer apareció con ella, por eso le tomó el tren. Sí, bueno, está bien, pero eso de, digamos, tener dentro de una fuerza política que hacer gestos es parte, pero yo hablo de los votantes. La mayoría de los votantes de Horacio lo veían mucho más al centro y mucho más en la racionalidad. ¿Ven muy similares los otros dos espacios, las otras dos propuestas que hay, o de las que se hablan? Hay más. Iguales, digamos, la diferencia es que uno está plantado en el histrionismo, el ataque al Papa, las ideas locas como la venta de órganos y qué sé yo, y la otra está plantada en aparecer como la candidata a Ministra de Seguridad de Melconian, digamos, porque fueron perdiendo identidad y porque no hay volumen de equipo. ¿Qué analizas el voto bronca, de lo que se llama voto bronca? Que tienen razón. La gente está caliente porque viene de cuatro años desastroso de Macri, tenía otra expectativa con este gobierno, no nos fue bien, vino la pandemia, vino la sequía, los errores propios. Pero nosotros tenemos que pedir perdón, decirle a la gente, perdónen, no, porque hay compañeros nuestros que no estuvieron a la altura. Y tenemos que tener esa franqueza. No está mal. Si un programa te sale mal, vos al otro día no le decís a la audiencia, les pido disculpas, la producción falló, ¿cómo no vamos a pedir perdón? La otra crítica que se hace en esa misma línea es un poco con lo de ganancias, que usted lo demostró la semana pasada, ¿por qué no hace como Ministro de Economía lo que promete como candidato? Lo hice, lo hice con ganancias y además le mandé la ley al Congreso para eliminarlo para siempre. Yo sí voy a poder decir en mi gobierno ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias. No como promesas, sino como realidad, porque lo eliminé desde este mes, pero además mandé la ley al Congreso para que se elimine para siempre. A diferencia de los estafadores que prometieron una cosa y duplicaron la cantidad de trabajadores que pagaban impuesto a las ganancias. ¿Y habrá compensación? ¿Esto de las separatas? Sí, en el caso de las provincias, sí, sí, estamos trabajando. Rolo es autor de una de las propuestas con otros legisladores. ¿Con algo de impuesto al Cheque? Cheque y país, los dos, pero lo vamos a discutir en el presupuesto. Sergio, muchas gracias por haber estado presente con nosotros. No, gracias a ustedes y gracias a todos los neuquinos por el cariño que me hicieron sentido. La verdad lo valoro mucho. Ha pasado el Ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa aquí con nosotros en Hablemos Claro. La verdad lo valoro mucho.